Esta noche compláceme a mí Vamos a estar tú y yo hasta que salga el sol, sol Esta noche compláceme a mí Vamos a estar tú y yo hasta que salga el sol, sol Al de besos que te di, rápido te hice feliz Locamente te entregas a mi cuerpo Los dos cuerpos hacemos uno y llegamos al fin del mundo Compláceme que no te va a arrepentir Cuando llegue la noche Yo te pido, yo te pido compláceme Yo quiero estar contigo Sabes que yo te deseo mucho mujer No te quedes en tu casa si yo estoy aquí Pa' pasarla bien chillín, contigo bien chillín Solo pido que me complazca esta noche que no lo va a olvidar Ya verás Oh, compláceme esta noche ¿Esta noche qué? Compláceme Bueno, vamos a ver Cuando llegue la noche Yo te pido, yo te pido compláceme Yo quiero estar contigo Sabes que yo te deseo mucho mujer Cuando llegue la noche Yo te pido, yo te pido compláceme Yo quiero estar contigo Sabes que yo te deseo mucho mujer Esta noche compláceme a mí Vamos a estar tú y yo Hasta que salga el sol, sol Yo te pido, yo te pido, yo te pido Yo te pido, yo te pido, yo te pido